www.marciero.com Gracias. 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 Venga a la izquierda atrás. Vamos a cuadrarlo allá. Derecha adelante. Derecha adelante. Derecha adelante. Derecha adelante. Derecha adelante. Copen. Señores, nos vamos a la calle. Joder sí. Derecha adelante. Ciencias. Llobueno. Enferenzaban. Gracias. 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 vamos a trabajar bien, sabemos que la entrada es completa, atentos a lo que se manda y aguantáis a disfrutar vamos a verlo dos por igual fuerza arriba, con fuerza derecha a lanzo, derecha a lanzo, derecha a lanzo, más derecha a lanzo, más Antonio, más, Antonio, más derecha a lanzo, vuelvo derecha a lanzo, bueno Antonio, un poquito más de paso, la izquierda, vuelvo un poquito más de paso, sí bueno derecha a lanzo, bueno, vamos a aguantar bien y corre el compadre abierto derecha a lanzo, Antonio, nada más bueno, y bien Antonio, mientras vamos ahí, aquí adelante ya un pelín, Luis bueno bien, bien, no quedarse nunca con ella, hijo nunca nos venimos sin correr bueno, Antonio, bueno bueno, Antonio, bueno ya un poquito de izquierda a lanzo bueno, eh venga, vamos a aguantar bien los costeros valientes ahí bueno, Antonio, bueno bien, no corres derecha a lanzo un pelín bueno, eh, bueno izquierda a lanzo un poquito izquierda adelante izquierda adelante, le he buena y bien bon sized con pa ож對對 constante, siempre adelante no corres derecha a lanzo un pelín bueno y ve izquierda alante no hay pelín nada más izquierda alante un poquito más Luis bueno derecha alante un pelín bueno, venga a la izquierda atrás Juanma Juanma, el aire no corre siempre ganando de frente pero sin correr un poquito a la derecha bueno Antonio bien, bien, bien trabajado sí señor nos va abierto siempre de un pie a otro siempre ahí Antonio Pelinico bueno Antonio derecha alante Antonio derecha alante derecha alante Antonio bueno un poquito más un pelín nada más derecha alante bueno vamos a aguantar entonces de la izquierda hay que aguantarlo en la calle hay que aguantar por acá hay que aguantar la aguantar aquí vamos a aguantar con usted a la izquierda vamos a aguantarse ahí un poquito el tramone no tiene más derecho va a aguantarse ahí un poquito aguantarse venga la izquierda atrás la derecha a la barrio Antonio Antonio la derecha a la barrio venga de frente venga de frente venga de frente vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí no corres la derecha a la barrio no corres la derecha a la barrio ahora la derecha a la barrio vámonos Antonio hijo vámonos en todas las manos la rellata no lo quiere vamos a aguantar va a aguantar el calón derecha a la barrio un poquito más de frente ganarle de frente ganarle de frente vengan a la derecha a la barrio izquierda adelante un pelín izquierda adelante venga más que un poquito bien aquí está bien un poquito más rico bueno ahí van a pararse ahí buena chica vamos de forma bien vamos de forma bien vamos de forma vamos de forma vamos de forma vamos de forma